La bolsa española subió un 0,74% en la apertura y recuperaba así los 9.600 puntos sostenida por los grandes valores en sintonía con los rebotes del resto de bolsas europeas. Pese a que ayer una nueva caída del precio del petróleo llevaba Wall Street a cerrar la jornada con pérdidas, el repunte de hoy del precio del crudo ha animado a los mercados europeos. El barril del petróleo Brent ha abierto con un 0,2% más que en el cierre de la jornada de ayer. Dentro del IBEX destacaban los repuntes de Inditex, Repsol, Santander y Telefónica superiores al 1%. El resto de grandes valores han logrado avances del 0,82% para Iberdrola y del 0,61% para BBVA. En el lado de las pérdidas SACIR se ha dejado más de un 2% y también han sufrido descuentos algunos bancos. En el mercado de divisas el euro bajó hoy la apertura y se cambiaba por un dólar con 0,9 centavos. Hay que recordar que esta es la última semana del año y que es más corta de lo habitual pues el viernes es festivo y la mayoría de las bolsas están cerradas.